Lo, 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 lo... Lo, 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 lo... Lo, 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 lo... Lo, 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 lo... Si te toca ir arriba antes que yo porque existe la vida eterna llevar de parte mía un cucumelo por si no lloví en el cielo Y de parte de los veintidós, se lo das al chico cuartetero Y dale un abrazo muy largo, a mis amigos que se fueron primero Primero También lleva algunas canciones de nosotros, que van a causar gran posteridad Supongo que habrá una ciudad entera, y me sirve de consuelo si me esperas allá Muchos amigos se fueron a hacer que yo, y me dejaron solo Por eso si el invierno hace frío, también bajo al invierno poco ¡Ja! Supongo que nadie se va del todo, espero que exista algún lugar Donde los chicos escuchen mis canciones, aunque no los escucho opinar Toma una vista de mis amigos, quiero convencerlos que vuelvan conmigo Si no, van a esperar mucho, y hace mucho, que los quiero ver ¡No! Por eso si el infierno hace frío también, bajó al infierno un poco Toma una vista de mis amigos, quiero convencernos que vuelvan conmigo Si no, voy a esperar mucho, y hace mucho que los quiero ver ¡Suscríbete al canal!